¿Cómo superar la dependencia emocional? Y una de las cosas que te quiero contar y que ya lo he dicho en muchos vídeos antes es que yo era una persona súper dependiente emocionalmente hablando. De hecho, yo tuve una relación de pareja tóxica, ¿verdad? Insana de seis años y siempre he sido dependiente a las parejas, a las cosas. No solamente era dependiente emocionalmente, sino me sentía débil emocionalmente y lloraba por todo. No era una de las típicas María Magdalena versión hombre, ¿no? Porque era muy emocional. Era una persona que lloraba por todo, sentía por todo, sufría por todo y eso me llevó a ser muy dependiente emocionalmente y pues las consecuencias de la dependencia es terrible. Entonces, hoy te voy a contar un poquito de cómo salir de esta dependencia emocional y la verdad es que muchas personas me lo preguntan. Me preguntan, José, ¿cómo puedo salir de esta relación tóxica? José, ¿cómo sé si esta pareja es la adecuada para mí? Tengo este problema. Mi ex se parece, mi novio se parece a mi ex y bueno, todo este tipo de cositas que no sé si alguna vez alguien de las personas que está aquí viéndome en estos momentos le ha pasado, se ha hecho esas preguntas y no tiene las respuestas. Hoy lo vamos a aclarar. Hoy vamos a hablar un poquito de esto. De hecho, este video es porque justamente muchas personas me preguntan lo mismo siempre. Entonces, quiero simplemente darle la información, que lo tengan ahí y obviamente que puedan ustedes mismas, ustedes mismos solucionar y salir de ese momento, de ese espacio, de ese lugar tan doloroso de nuestra vida. Entonces, si estás por aquí, recuerda suscribirte, tocar la campanita, activar las notificaciones para que YouTube te avise los videos que estamos montando semana a semana y sin más que decir, arranquemos. Hablar de la dependencia emocional es hablar de cómo era José hace 9, 10, 11 años y este video lo voy a hacer y lo voy a explicar en base a mi experiencia, en base a lo que yo vivía, lo que yo experimenté, porque nada mejor con contarte, con decirte lo que viví, lo que experimenté y cómo yo salí de ahí y mis propios aprendizajes. Porque yo te puedo decir ciertas cosas de lo que leí o yo creo que siempre en internet hay mucha información, pero no hay nada más bonito, más sano, más chévere, de contarte no solamente, decirte no solamente la información, sino también la experiencia de vida. Aquí te voy a dejar aquí, ahora mismo, un capture donde me hicieron esta pregunta, bueno, me vinieron con esta pregunta y son varias preguntas, pero se resumen, se resumen todas las preguntas, todas las incógnitas de las personas por redes sociales y demás, se resume a exactamente lo mismo. Y acá dice, siento que mi pareja actual es como mi ex, habrá algo que tengo que mejorar o tan sencillo como mi pareja es como mi ex, o ya llevo 3, 4, 5 personas con las que estoy y me siguen siendo infiel o me sigue pasando esto. Pero ¿saben qué es lo peor de todo? Que muchas veces nosotros sabemos que estamos en una relación tóxica, ponga entre comillas la palabra tóxico o tóxica, porque la gente lo conoce así, pero realmente no hay, o sea, ¿quién dijo que es? O sea, ¿quién ha inventado el tóxico o no tóxico? O sea, ¿cómo tú defines si una pareja es realmente tóxica o una persona realmente es tóxica? Simplemente son personas que tienen traumas y limitaciones del pasado y tienen una filosofía diferente de cómo ven la vida, por eso pongo siempre entre comillas para que nos podamos entender, pero a mí no me gusta llamarlo así. Lo digo para que sea mayor aclaración del tema y del contexto que vamos a ver el día de hoy. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, sabes que tienes una relación insana, sabes que la pareja que está al lado tuyo te hace infiel, te trata mal, te golpea físicamente, te trata, te maltrata psicológicamente, se aprovecha de ti, te manipula, te coacciona, es muy apegado, está siempre encima de ti diciéndote tú con quién estás, con quién no estás, que es el caso de esta persona y de muchas personas que vengo atendiendo en consulta. O sea, yo atiendo a muchas personas en consulta, pero hay personas que no atienden en consulta que me vienen con las mismas preguntas. Mi hoyo del asunto siempre va a ser es que hay una dependencia emocional, ¿verdad? Son muchos los factores, pero vamos a hablar hoy justamente de dependencia emocional. Entonces, fíjate, si tienes una persona que se parece a tu ex, quiere decir que sabes que ese ex o esa relación puede que no termine o no vaya a un buen puerto, quiere decir que es probable que esa relación en el tiempo termine, que no tenga futuro porque se parece a tu ex. Y si se parece a tu ex, normalmente estamos hablando de algo negativo. O sea, que quiere decir que probablemente estén habiendo problemas en la relación y tú sabes que en el tiempo eso no va a ir bien o simplemente estás repitiendo la historia de parejas pasadas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el primer punto es eso, ¿no? Que la frase tan sabia que dice, cuando tú no aprendes la lección, la vida te lo vuelve a repetir. Entonces, te llega un novio infiel, lo dejas, vas por otro, te sigues siendo infiel, el tercero te sigues siendo infiel, el cuarto te sigues siendo infiel, el quinto te sigues siendo infiel. Entonces, ya tienes como cuatro o cinco parejas que se parecen a tu ex y la pregunta que uno se tiene que hacer es, ¿qué onda acá? Porque acá hay dos puntos muy importantes, dos factores muy importantes. Vamos a hablar, vamos a partir esta pregunta por dos. ¿Estamos de acuerdo? La primera es el aprendizaje para ella y el aprendizaje para él. ¿Estamos de acuerdo? Vamos primero con el aprendizaje para ella. Entonces, si tienes cinco o cuatro personas que se comportan igual, que tienen el mismo comportamiento, entonces la vida es muy sabia. Dios, la vida, el universo, Jehová, como quieras llamarlo. Dice, te voy a mandar una prueba y te voy a mandar un hombre infiel. Pan, te manda el hombre infiel, te hace el infiel, te hace, te comete la infidelidad. Y tú dices, bueno, ya, bueno, bueno, sigo, sigo continuando con mi vida. Pero el detalle, el gran problema de las personas que no aprenden la lección, es como esa persona que le roban una y mil veces, que lo estafan una y mil veces, quiebra una y mil veces, siempre le pasa una cosa, una tras otra. Y lleva 10, 15, 20 años preguntándose por qué siempre me pasa a mí y le echa la culpa a los demás y no se hace responsable de uno mismo. Entonces, te hacen infiel. Y cuando te repite siempre la infidelidad o una persona que se parece a tu ex, o sea, que no te gusta algo que no te gusta, es porque no estás aprendiendo la lección. Dios desde arriba hace lo siguiente, te manda la lección y te dice, bueno, toma para que aprendas. Ah, no has aprendido. Te mando una segunda vez. Ah, no quieres aprender. Una tercera, una cuarta, una quinta, hasta que aprendas la lección. Ahí, cuando hay una quinta, sexta, séptima, tú te molestas con la vida, te peleas con la vida y le cierras las puertas al amor. Y crees que el problema es la vida, el universo, Dios, que allá es el problema, que ellos son el problema y no miras hacia adentro. Es la primera invitación para el aprendizaje a uno mismo es, ¿qué es eso que no quieres darte cuenta? ¿Qué es eso que sabes que tienes que aprender y no lo estás aprendiendo? O sabes que ese es el aprendizaje, pero no lo estás aplicando. Y eso va a pasar en todos los contextos, en las parejas, en los negocios, en las amistades, en absolutamente todo. Si no, quédate con esta frase. La vida es tan sabia que si no aprendes la lección, te la vuelve a repetir. Y eso es vital. Entonces, el primer aprendizaje para uno mismo es, ¿qué es lo que no estás aprendiendo que hace que te repitan constantemente? Dos, si sabes que estar pegada a esta relación, te va a causar un daño, ¿qué haces ahí? Hablando con esa persona, estábamos conversando, y me di cuenta que ella no había recibido el amor de papá y de mamá cuando era niña. Entonces, claro, si tú no recibes el amor paterno y materno a la infancia, entre los 0 a 7 años, y después de los 8 en adelante, refuerza los primeros 7 años de vida. Entonces, claro, busco afuera, inconscientemente busco a hombres que reemplacen ese vacío. Entonces, por eso me apego emocionalmente a esta persona que de una u otra forma no me está dando la vida que yo quiero. Entonces, pasa uno. Dos, entonces ya no solamente es en él, que es infiel o que hace cosas que no me gustan, ya no solamente es me apego emocionalmente a él porque él representa una figura de papá, sino le doy cosas, ¿verdad? Le doy cosas a él porque esas cosas nunca las tuve. ¿Se entiende? Entonces ya no solamente es me apego a una persona o me apego a una persona que me dé el amor que yo nunca tuve, sino doy cosas, cedo cosas por esa persona para que me dé el amor que yo nunca tuve. Entonces, te doy, 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 me desprendo de todo, de plata, de dinero, de cosas, de autoestima, de valía, de todo, te entrego todo para que tú me entregues ese amor. O sea, por eso te estoy pagando, te estoy, no sé, cediendo cosas, estoy montándote tu empresa, porque eso es lo complicado. Entonces, le das cosas a una persona que no se lo merece porque tú estás mendigando amor. Y es el gran problema de las personas, que sales a mendigar amor, que sales a pedir amor, o sea, ruegas amor, porque obviamente no lo tuviste y las personas inconscientes no se dan cuenta de esto. O sea, por eso la gente sale allá afuera y sufre, por eso sale allá afuera la gente y no sabe qué hacer con su vida y lleva 20, 10, 15 años con una persona que sabe que le hace daño, de una u otra manera le hace daño, pero prefiere estar ahí porque es un amor que nunca pudo solucionar en la infancia. Entonces, miren los aprendizajes para ella misma, ¿no? Para la persona que hice, siempre me toca la misma persona, mi pareja actual es como mi ex. Ok, el aprendizaje para ti. Ahí vamos ya varios aprendizajes. Ahora, ya no solamente es que entrego el amor o escojo una persona que se parezca a mi papá o que me dé el amor que yo nunca tuve, sino le doy cosas, me desprendo de cosas, le doy todo de mí para que me dé ese amor, pero nunca lo tengo. Ese es el aprendizaje para ella. Ahora, el aprendizaje para la otra persona, ¿no? Esa persona está pasando por exactamente lo mismo. Entonces, si yo estoy atrayendo a gente así, a hombres así, él también está pasando por la misma situación o ella, ¿no? Tiene sus mismos traumas, sus mismas limitaciones, sus mismas carencias, y él también está pensando y actuando de la misma forma que esta chica de acá o este chico y se atraen. Entonces, un mentor, un gran mentor una vez me dijo algo muy sabio que fue, José, el matrimonio, antes de que una persona se case, antes de que dos personas decidan vivir juntos y convivir juntos el resto de su vida, deben llevar un curso matrimonial perfecto, que es sanar a papá y sanar a mamá. Si ella sana a mamá y a papá y él sana a papá y a mamá, cuando se junten todo va a ser algo armónico, va a ser lindo. ¿Por qué? Porque ya son personas conscientes y han sanado sus heridas emocionales, pero cuando no sanan sus heridas emocionales y se juntan como pareja, es un caos, porque hay peleas, golpes, maltratos y todo comienza a desencadenar eso. Ahora, la dependencia emocional es tan sencilla como esto, es como yo no me amo a mí mismo, entonces me apego a una persona y ahí que comienza a haber control, territorialidad, posición, miedo, dónde estás, con quién estás, miedo a perder, miedo a enfrentar, miedo a estar solo o sola, miedo al abandono y comienza a haber muchas cosas. Entonces ya te vuelves dependiente emocional porque necesitas a la otra persona. Entonces ya haces todo ya por ellos y no con ellos. No hay una frase tan linda que dice tú tienes que estar con tus hijos, no por tus hijos. Tienes que estar con tu pareja, no por tu pareja. Vive con tu pareja, no por tu pareja. Acompáñalo, guíalo, ayúdalo, encamínalo, pero no hagas las cosas por esa persona, porque si haces las cosas por esa persona, no solamente exista la dependencia, sino vas a sufrir cuando esa persona no esté en su, en tu vida. El problema de las personas es que ponen su felicidad en la, en la vida de otra persona. Entonces mi felicidad depende de ti y cuando tú te vayas de mi vida y terminemos, yo voy a sufrir. Es porque siempre pensamos que la felicidad estaba afuera, pero realmente la felicidad está adentro. Entonces esa es una de las tantas razones por cual la gente sufre y no solamente sufre, sino también se vuelve, se vuelven dependientes emocionalmente hablando. Entonces en la conversación que tuve en esta chica, me di cuenta de eso, que había muchos patrones y muchas cosas que no había solucionado y que todavía se mantenía pegada a esa persona. Entonces cómo hacer para salir de esa situación, yo salí de ahí. El primer paso, identifica de dónde viene ese miedo, ese miedo a perderlo. Qué pasa si yo lo pierdo? Qué pasa si la pierdo? Cómo me sentiría? Entonces identifica de dónde viene ese miedo. O sea, lo que yo recomendaría es que veas y evalúes qué pasó entre los 0 a 7 años. Qué pasó? Qué vi? Qué es lo que vi? Qué es lo que escuché? Qué es lo que sentí? Qué es lo que experimenté? Todo eso es importante que te preguntes, porque ahí está la respuesta. Ahí está. Porque en base a eso es el comportamiento que tú tienes ahora. El problema es que no somos conscientes. Entonces la gente te dice no es que no sé, no, no sé, es que no pasó nada, es que yo nunca vi nada. Deja de pensar y decir es que no sé, es que no vi nada, es que no me acuerdo. Yo sé que tú no sabes. Escúchame, yo sé que tú no sabes, pero si lo supieras, qué me dirías. Recuerda qué pasó, qué pasó en esos momentos. Identifica el trauma, identifica qué es lo que puede ser. Y una vez que le encuentres, empieza a sacar los aprendizajes, empieza a sacar los aprendizajes. ¿Qué aprendes de esa situación? Si lo volvieses a vivir, si volvieras a vivir ese momento, si tuvieras que retroceder el tiempo, ¿qué tendrías que aprender de esa situación? ¿Cuál es tu aprendizaje? Yo fui al pasado, empecé a tratar de recordar qué estaba pasando en mi infancia, encontré el problema, encontré la solución y empecé a sacar mis aprendizajes. Cuando yo tuve una relación tóxica, había de todo, pero entonces entendí que yo no tenía carácter, entendí que yo no tenía autoestima, entendí que yo no tenía amor propio y las personas que son dependientes emocionalmente a una persona tienen todo eso. No se aman, no se quieren por los maltratos que hubo en la infancia, por los insultos que hubo, por los golpes que hubo y qué tenemos que hacer hoy, hoy, hoy constantemente. No solamente entonces identifico qué pasó, saco mis aprendizajes, sino voy reprogramando mi mente constantemente, voy trabajando en mi autoestima, en mi seguridad, en mi confianza, en mi fortaleza, en el poder creador de mí, que no necesito a nadie, empiezo a leer, empiezo a educarme, empiezo a escuchar audios, podcasts, videos como eso y empiezo, ¿qué? Empiezo a crecer, empiezo a crecer, empiezo a crecer y eso es importante. Es importante hacer las paces. Nunca el problema va a ser tu pareja, el problema nunca es él, el problema es la herida emocional que no has podido solucionar. Por eso siempre lo voy a decir, cada uno se hace responsable de sus traumas, cada uno se hace responsable de sus heridas. Yo no me puedo hacer responsable de tus traumas y tú no te puedes hacer responsable de mis traumas. No se puede, porque cada uno se hace responsable de sus propios problemas. Entonces, esa es una de las cosas que he podido hacer en el tiempo para salir de ahí, pero yo creo que el punto más importante es entender realmente y comprender y profundizar, interiorizar, bajar la información de la mente, del cerebro, de la información de aquí al corazón y poder conectarlo. ¿Qué es esta frase? Mi felicidad no depende de la otra persona, porque cuando esa persona ya no está en mi vida, yo voy a sufrir. Entonces, empecemos a trabajar en nuestra mente, en nuestro cerebro, en nuestras heridas de la infancia, para que podamos salir ahí afuera a hacer las cosas. Te voy a decir una de las cosas que más me han ayudado, que es la rendición. ¿Qué quiere decir? Que llegó un momento en mi vida donde yo le pedí a Dios que me mostrara el camino. Muchas veces, cuando nos encontramos en el fondo del pozo, lo único que tenemos que hacer es agachar un poco la cabeza y decirle a Dios, yo ya no puedo más. Dame una señal. Mira, a veces simplemente con hablarle a Dios, pero de verdad, con el corazón, con amor, diciéndoles, ¿sabes qué? Ya no puedo más. Mándame la señal. Dime qué tengo que hacer, por favor. Muéstrame el camino. Ayúdame. Y mira, si ustedes piden eso, fervientemente, allá arriba, los maestros, a Dios, a los cosmos, como quieras llamarlo, te mandan la solución y hace y todo conspira para que se dé de la mejor forma. Y eso, créanme, que no tiene precio. precio. la rendición es una de las cosas que a mí me ha ayudado a entregarme por completo y decir, Dios, que sea lo que tú quieras. Pero obvio, también accionar, no solamente es rendirme, o sea, hacer la rendición y me quedo de brazos cruzados, sino hago cosas, tomo decisiones, saber que me tengo que alejar, que me tengo que separar, por más duro que sea, si hay hijos, con mucha más razón, es otro problema, es otra situación, es otra circunstancia, pero muchas veces también nos apegamos por plata, porque pensamos que no somos nada sin esa persona. Entonces, son muchos miedos, son muchas limitaciones, son muchos temas, lo único que hay que hacer es saber si eres feliz o no eres feliz con esa persona, si eres apegada, si esa relación te hace daño, sal de ahí, si esa relación te hace daño, sal de ahí. ¿Por qué? Porque probablemente en el tiempo va a pasar lo que sabemos que no queremos que pase. Siempre digo, no, la solución no es terminar una relación de pareja, la solución es hablar con la otra persona y ver qué hacer. Si la otra persona quiere cambiar y tú quieres cambiar, bien, pero si tú quieres cambiar y él no, y él quiere cambiar y tú no quieres cambiar, no se va a dar. Yo, en la relación de pareja que tuve antes, quería que los dos cambiáramos, yo cambié, yo le dije a ella que cambie, pero ella nunca cambió y yo tuve que separarme de esa relación porque no veía futuro. Entonces, no es que con este vídeo es que salgas y termines tu relación de frente, si realmente quieres y aprecias a esa persona y le tienes amor, cariño, habla con esa persona y vayan a terapia, generen acuerdos, hagan algo, pero si realmente te das una oportunidad de cambiar, una, dos, intenten lo mínimo tres veces, máximo siete veces, intenten lo mínimo tres veces, máximo siete veces. Si después de siete veces de intentar, él no cambia y tú cambiaste y estás esperando que él cambie porque él quiere cambiar, entonces es mejor que salgas de esa relación porque no vas a ser feliz. Entonces, empieza tú el cambio, cambia tú, empieza a cambiar tú, el otro va a ver el cambio, va a ir mejorando, pero lo más importante es que empieces tú con el ejemplo para que él o ella se inspire también a hacerlo. Si a pesar que lo haces, no lo hace, toma tu mejor decisión, ve la forma, intenta mínimo tres veces, máximo si eres terco, terco siete veces, inténtalo. Yo intenté muchas veces en mi vida más de siete veces solamente para asegurarme que por ahí no es. Y si la vida te dice por ahí no es, intentas, intentas, intentas y no sea nada, intentas, intentas, intentas y no sea nada, es porque la vida te está diciendo que por ahí no es y que tomes tu decisión o que termines o que mires otros horizontes, que mires otros aires. Yo creo que lo más importante es aprender a leer las señales de la vida. Trabaja en ti, crece en ti, supera tú, tu dependencia emocional, tus temas emocionales y si ves que no hay cambio por la otra persona, toma tu mejor decisión. Espero que este video te haya encantado. Si estás por aquí, escribe aquí en los comentarios cuántos de ustedes han sufrido una dependencia emocional, cómo lo han superado, si ya lo han superado y si estás en este proceso de dependencia emocional y tienes alguna pregunta, hazlo aquí en los comentarios para poderte ayudar, para poderte servir. Nos encanta leerte, la comunidad siempre está dispuesta a leerte. Suscríbete, toca la campanita para que YouTube te avise todos los videos que estamos montando semana a semana. Cuídate mucho, nos vemos en otro video. ¡Gracias!